Esta semana se estrena la película llamada Un Buen Día en el Vecindario, interpretada por el actor estadounidense Tom Hanks de 63 años de edad, quien ha tenido etapas difíciles en su vida, pues él mismo ha relatado que cuando era menor vivía en una habitación compartida con su familia. Con menos de 10 años de edad, el intérprete tuvo dos madrastras, llegó a vivir en 10 casas diferentes y se cambió de ciudad al menos en 5 ocasiones. Hanks creció y buscó escapar de su situación con el club de teatro escolar en donde logró ganar el premio al mejor actor de teatro de su colegio. Asimismo, Tom decidió casarse a los 21 años con su novia de la universidad, Samantha Lewis, con quien tendría dos hijos. Sin embargo, la relación duró alrededor de 7 años. Hanks conoció a la actriz Rita Wilson como compañera de reparto. Fue de quien se enamoró cuando aún estaba casado mientras ella estaba comprometida. Según algunos medios de información, el divorcio del actor fue complicado, pues el tribunal pidió al matrimonio que estaba por separarse, no molestarse, atacarse, agredirse sexualmente, golpearse y entre los rumores está que Lewis aseguró que Hanks le llegó a amenazar con quitarle las propiedades que la pareja adquirió estando juntos. Mientras que el actor confesó que su matrimonio terminó por falta de comunicación, ya que él se enfocó más en su trabajo que en su propia familia. Tom Hanks ha logrado mantener un matrimonio sólido de más de 30 años con su esposa, con quien se casó un año después del difícil divorcio. Ambos actores tuvieron dos hijos, Truman Theodore y Chester Marlowe, quien destaca por hacerse popular como rapero, pero que también ha llamado la atención de los medios por sus problemas con las adicciones. El intérprete, quien tiene lazos sanguíneos con el mismísimo expresidente Abraham Lincoln, ha sido nominado 5 veces al premio Oscar como Mejor Actor, en donde logró ganar en dos ocasiones seguidas. Asimismo, es un coleccionista de máquinas de escribir con más de 80 modelos de diferentes partes del mundo. Ahora que ya conocemos más sobre este reconocido actor, no te puedes perder un buen día en el vecindario, que ya está en cines. Yo soy Shanath Núñez y si te gustó mi videocolumna, no olvides compartirla en tus redes sociales y seguir a gluck.mx.